Ok Shalom Primeramente le queremos dar honra y gloria Le queremos dar los honores a los apóstoles de los ancianos de la Gran Piedra Molina Que son los ancianos de los apóstoles del pueblo de Israel en estos tiempos Aunque no los recibas Somos hermanos aquí de la Gran Piedra Molina aquí en Des Moines Aquí estoy con el hermano Malakia Y yo soy el hermano Yahuah Hanan Nomás traiéndolo a otra lección Con el Espíritu Santo Y este Nomás aquí después del trabajo Verdad y es una cosa que Nomás queríamos prenderla Y no la cámara y el video Y pues este queremos ir en este Como fuimos Revividos por Por esta verdad Por este espíritu Por este como se dice El este Entendimiento por las escrituras Y este Y aquí vamos a tratar Vamos a agarrar unas pocas Este preceptos Y ojalá que sea Verificante A ver vamos aquí Vamos a primeramente aquí En el Ezequiel Treinta y siete Treinta y siete Treinta y siete Y empezamos En uno Dice La mano de Yehawah Vino sobre mí Y llevó fuera Por el espíritu De Yehawah Y me puso en medio De un valle Que estaba lleno de huesos En esos huesos Lo que está viendo Ezequiel Los huesos son Los hijos de Israel Que están muertos En sus pecados Como dicen En proverbios Concreation in the dead Así es man Porque sin esta sabiduría Sin esta tendencia Este realmente Aunque digas que tú Estás vivo Aunque tú estás Alerto de las cosas Que están pasando En la sociedad Realmente Ante ojos de Tú estás muerto Ok Dice aquí Por verbos 21 y 16 Dice Vamos a agarrarlo aquí Dice El hombre Que se desvía Del camino Del entendimiento Y que es el camino Del entendimiento De estas escrituras Como es profetizado Que nosotros Llegamos Caer Que nosotros Llegamos caer De nuestra herencia Verdad Te explica Cómo fuimos Extranjeros Y este Cómo se dice Básicamente Alienados Del ganado de Israel Y no Más o menos Así dicen las escrituras Verdad Entonces con nosotros No sirviendo Con nosotros No sabiendo Quién somos Como fue profetizado Eso es Esquivarse O no No permanecer No permanecer En nuestro camino De la vida Pero es que Can you read that again Dice El hombre Que se desvía Del camino Del entendimiento Desviándose Del camino Del entendimiento Dice Irá A parar En la compañía De los muertos Irá a parar En la compañía De los muertos ¿Qué es lo que nos dice Las escrituras? Que este Las ganancias del pecado Son la muerte ¿Sabes? Y más de eso ¿Puedes verlo? Esto es El Espíritu Es el que da vida El Espíritu Es el que da vida ¿Verdad? Saliendo De las guías Del entendimiento Es la muerte ¿Ok? Pero ¿Qué? El Espíritu Es la vida La carne No aprovecha Para nada Las palabras Que yo hoy Te he hablado Son Espíritu Y son vida Ok Las palabras Que habló Son Espíritu Y son vida Entonces Estas escrituras Que leemos Que practicamos Que aplicamos En nuestras vidas Ey man Eso Es el camino De la vida ¿Verdad? Por eso Es que dice La profecía Que escucharás Una palabra Diciendo que Este es el camino Camina en él ¿Verdad? Porque en este camino Es el camino De la vida Mucha gente Piensa que está viviendo Su mejor vida Que está viviendo En sus placeres Y no en sus riquezas Todo el tiempo Con su familia Pero en verdad No tiene nada Porque entendiendo La profecía Que todas estas cosas Van a ser quemadas Con fuego fervente Porque cuando empezamos A vivir Es cuando oímos Esa palabra Como dijo el hermano Cuando oímos ¿Y quién es esa palabra? Es el Jehová Son los pastores Que Jehová Nos dio Para oír esta palabra Para empezar a vivir Yo lo tengo aquí Jeremías 3 Porque como acabamos de leer Antes de que se me escapa No para interrumpir El hermano Pero que Leemos que las palabras Que hablaba Es un espíritu Y son vida ¿Verdad? En Isaías Está profetizado Que qué Que ira Que yo vengo En el volumen Del libro ¿Verdad? Está escrito de mí Y además de eso En Juan El primer capítulo De Juan Te dice que qué Que la palabra Se hizo carne Y vivió entre nosotros ¿Ok? Entonces esta palabra Es vida Y como dice I don't know If you want to grab it Real quick It says That they should have life And life more abundantly Just look up Look up abundantly ¿Verdad? Porque con recibir A Yahabasham Yahuasai Es vida ¿Verdad? Dijo Yahabashai Yo soy la verdad Del camino Y la vida ¿Ok? Entonces con recibir A Yahabasham Yahuasai ¿Y cómo recibimos A Yahabashai? El que cree en mí Con tal forma Que dice las escrituras ¿Verdad? Básicamente dice Que de su panza De su vientre Vendrán Aguas vivientes ¿Ok? Entonces con nosotros Recibir El verdadero Salvador Que es Yahabashai Por medio De las escrituras Con tal como Dice las escrituras Es el camino De la vida Aquí dice Juan 10 y 10 Dice El ladrón no viene Sino para robar Matar y destruir Yo he venido ¿Y quién es ese ladrón? Es el V2 Es todo lo que hace Viene Se roba todo Por sus mentiras Y mata ¿Y qué es una forma De cómo mata? Por sus Por sus leyes Abominables ¿Verdad? Te dice Que hizo Todas las naciones Tomar De su vaso ¿Verdad? Lleno de iniquidad Que viene siendo El cristianismo El homosexualismo Pedofilia Satanismo Y tal y tal ¿Ok? Y así como se sigue Muerte nuestra gente ¿Verdad? Dice Comiendo puerco ¿Y no? Comitiendo adulterio Yendo vendiendo drogas Y ¿Y no? Y más adelante ¿Y no? Tienes a Muchos israelitas Que padecen ¿De qué? De diabetes De colesterol De cáncer ¿Y todo por qué? Por no seguir Las leyes dieteticas De las escrituras En el libro de Sorok Te dice Yeah, Khan You know How is it The law of life The law is given For a law of life And his heritage No, no, no I'm thinking of the one That says Salaki hermanos It says like Damn Like a A man Take a good Good care of his health Like a man With wisdom Or something like that Oh, I can get it for you Deja 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 Y salaki hermanos You know Mientras el hermano Lo busca Pero más o menos Dice algo Sobre las líneas Que un hombre De intendencia De sabiduría Este Tiene cuidado De su salud You know Y te habla Como el salud Es algo bueno Para ti You know Entonces que También nos habla De que Haciendo ejercicio Es para tu beneficio También You know Entonces Hay que Alimentándose Correctamente No comiendo mucho Comiendo en moderación Haciendo ejercicio Tomando agua Alcalina Todas estas cosas Son para mejorar Tu templo Que Hey Mejorando tu templo Tú vas a poder Servirle De una mejor manera Dice Eclesiásticos Este Dice que Que El Este Surat 30 y 15 Ajá Dice que Eclesiásticos 30 y 15 Pues dice Dice que Según Lo dice en inglés Dice 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 La salud Y el buen estado Del cuerpo Son Son más valiosos Que todo el oro Y un Un cuerpo fuerte Más que Las riquezas Infinitas Correcto Verdad Y así como dice Y que Y una de las leyes Que están Están en nuestro En este libro Men Que dice Que Eclesiásticos También Serac El 17 Dice que Esta Esta ley Es la vida Men Y quienes son Esas leyes Son las estatus Que Yajau Baxim Yashay Yajau Baxim Yashay Que dejó Al pueblo De Israel Men Verdad Así es Entonces Toda esta gente Que está viviendo Fuera de las De las leyes Fuera del entendimiento De las escrituras Están viviendo Como dice Pops A death style Un estilo de vida Un estilo de vida Que no es vida Es estilo de muerte Ok Con todo lo que están haciendo Te va a empeorar En tu salud Te va a empeorar En tu espíritu Te va a empeorar En todo Al fin llegar Que 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 vas a recibir Destrucción De Yajau Baxim Yashay Y dice Que voy a terminar En Juan 10 y 10 Dice El ladrón no viene Sino para robar Matar Y destruir Y yo Venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Ok Y para que tengamos La vida en abundancia Y no También te habla En los libros apócrifos Que Ante los muertos Y no Básicamente No Ante los que no tienen Sabiduría Parecemos Padecer Y no Se les hace extraño Que no 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 hacemos Las cosas Como ellos Y no Ven Ven Que dejamos Cosas del mundo Ciertas riquezas Ciertos Tal dichos Futuros Que ellos dicen Ya sea El colegio O trabajos O este Hacerse ricos La esperanza De tener una familia Grande Sea lo que sea Para esta verdad Para el reino Para el reino Y se les hace Que es muerte Para nosotros ¿Verdad? Te dicen No Estás ¿Cómo se dice? Desperdiciando Tu vida Que eso Lo que estás haciendo No 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 Te va a dar Nada Que no Va a llegar Que no Que ¿No? Pero Nosotros Entendemos Que ¿Qué? Pero Como dice Que nuestro Final Es en paz ¿Por qué? Porque Con nosotros Estar En el En buen ojo De Yajabashe 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 Así recibimos La vida Y más Ahora En estos tiempos Que Que Yajabashe Está por llegar ¿No? ¿No? No No estamos Como en el tiempo De 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 los discípulos Que ellos Entendieron Que iban a tener Que regresar A la tierra Pero ¿Qué? Estamos viviendo En los días Que sabemos Que se va a manifestar El hijo de hombre Siendo Yajabashe ¿Ok? ¿Verdad? Y la gente Ahorita En estos tiempos La gente Ahorita Está Verdad Ellos están Disfrutando ¿Verdad? Nosotros Nosotros Estamos Yendo por Esas Tribulaciones ¿Para qué? Para Yajabashe Yajabashe Para entrar A ese reino Que viene Y esta gente No está Viendo Así es Porque Igual Como Yajabashe Que en el mundo Ignorantemente Le llama Cristo No vino A gozar ¿Verdad? Él no vino Para Para estar En pura Parranda Para estar Tomando Todo Ahí ¿Verdad? Vino a hacer Su trabajo ¿Para qué? Recibir la gloria Cuando él estaba En la cruz ¿Qué es lo que Le dijo Al padre? Regresame Esa gloria Que yo tuve Contigo Desde el principio Y es lo que Esperamos Recibir Dice Romanos 8 y 17 Y si no somos hijos También somos herederos Herederos De Yehawah Y Co Herederos Con Yehawishai Mashiach Co Herederos Diciendo Que vamos a tener Herencia con él De la herencia Que él va a recibir Que él Ha recibido Porque ya lo recibió Ya lo recibió Y todos están en el poder De Yehawishai Ok Dice Si es que Padecemos Juntamente con él Para que Dice Para que Juntamente con él Seamos glorificados Así es Y como Como había Como apenas dije Todos ya Es de Yehawishai Solo es Para que el padre Celestial Yehawah Diga Sabes que Ya es tiempo Ve por tus hermanos You know Y toma la tierra Pero todo ya Es de él Ok Y él va a venir Para el lecto Que está realmente Que está realmente Viviendo en él Y aquí te dice Quienes son No es los que están Llenos de De gozo Llenos de cosas Del mundo Pero que Que Porque dice Que Dice Si es que Padecemos Juntamente con él Para que Juntamente Con él Seamos glorificados Así es Que tenemos que Sufrir de este lado El hijo El 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 discípulo No es más grande Que O el siervo No es más grande Que su maestro Y no Si él ha sufrido Estas cosas Nosotros también Tenemos que sufrir Ok Si Yajawishai A lo mejor Fue a Fue a You know Porque es lo que Va a decir Muchos cristianos O pues Yajawishai Fue a La boda Y Yajawishai Estuvo con sus discípulos Y iba a los A los días festivos Ok Pero que No estaba En todas las cosas Del mundo Y no Y no No estaba Borrachándose Todos los días Oyendo Buscando novias Y no Comprándose Lo más Lo más valioso Eso lo hizo Cuando estaba De rey solomón You know En todas las riquezas Y todo eso Pero que Ey Vino este Humildemente Vino sabiendo Que él tenía Un trabajo Que hacer Y para cumplir Eso You know Dice aquí Hechos 14 y 22 Fortaleciendo El ánimo De los discípulos Y exhortándolos A Perseverar Fieles En la Fieles en la fe Les dicen Es Preciso Que a través De muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Yahweh Bajashem Yahushai Verdad Y entonces You know I don't know If we can go back To it Where it says That Yahushai Breathed on us The spirit of life I think it's Ezekiel 37 Dice Go ahead Dice Dice Aquí Ezequiel 37 y 3 Entonces le pregunto Oh hijo de hombre Vivirán estos huesos Y respondí Oh señor Yahweh Bajashem Yahushai Tú lo sabes Entonces me dijo Verdad Viendo el estado En que estábamos You know Viendo a Jake Todo Todo Perdido En sus pecados Todos You know Porque te tienes que imaginar Todas las cosas que vio Igual como nosotros Vemos a nuestra gente Tan perdida E igual Estábamos nosotros Perdidos Verdad Y le dijo Y le dijo al padre Y le dijo Ezequiel Pueden vivir Estos huesos Estos israelitas Pueden tener sabiduría Pueden vivir Y que le respondió Entonces me dijo Proficita A estos huesos Y diles Huesos secos Dice Vivirán estos huesos Y respondí Oh señor Yahweh Tú lo sabes Verdad Solamente tú lo sabes Yahweh O sea Tú 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 Ey Ey Hay hermanos Que han entrado Por todo Diferente historia Ey Sea lo que sea Y te pones A pensar en ti mismo Todas las cosas Que tú has hecho Y Imagínate ver A esa persona Hoy en día Tú teniendo la sabiduría Y Viéndote sin tenerla Tú pensarías Que un día Hasta la fecha Hasta la fecha No puedo imaginar Que Que estaba En los planes De Yahweh De que yo despertara Y estaría profetizando Allá con mis hermanos Y no Y Aprendiendo Y estudiando Ey Y es lo mismo Que dijo Ezequiel Ey Solamente tú sabes Yahweh Y qué es lo que le dijo Entonces me dijo Proficita Proficita A estos huesos Y diles Huesos secos Hoy la palabra De Yahweh Bajashem Yahu Hoy la palabra Porque como está escrito En Samuel Que 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 vamos a escuchar Una compañía de profetas Que iban a estar tocando La música Y que que Y vamos a hablar con ellos Ajá Dice que profetizarás Que profetizarás Con ellos Y serás convertido En otro hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entrando En la tendencia De Yahweh Yahu Ese hombre viejo Ya es muerto Dice Versículo 5 Así ha dicho El Señor Yahu A estos huesos Aquí Yo hago Entrar el Espíritu En vosotros Y viviráis Y así es El Señor Nos dio el Espíritu Y con el Soplar ese vientro Entre nosotros Con el Darnos el Espíritu Nos ha revivido You know There's another one That says That we were quickened And we can finish it up On that I believe You know Through the Spirit Con This is Quickened Quicken you Being in trespasses Or something like that Con I got it It says Eficios 2 y 5 Aún Estabamos Nosotros Muertos En delitos Nos dio Vida Juntamente Just start I want Eficios 2 y 1 En cuanto A vosotros Estabais Muertos Y vosotros Delitos Y pecados Ok Porque Porque Estábamos Afuera De la Como habíamos Empezado Y no Fuera del Entendimiento Y no Que es Los caminos De la muerte Dice En cuáles Andiviste Viste En tiempo Anduviste Anduviste En otro Tiempo Conforme A la corriente Del mundo A la corriente Del mundo Que es eso Yendo Trabajando Todos los días Saliendo Que queriendo Que queriendo Te encontrar Una novia Para casarte Tener una familia Grande Salir adelante En una empresa Y no Ser futbolista Ser cantante Ser lo que sea Y al príncipe De la Vostedad Del aire El espíritu Que ahora Actúa Con los hijos De desobediencia Porque que El mismo espíritu Que estaba En esos hijos De desobediencia Estaba dentro De nosotros Verdad Te explica En las escrituras Que cuando un hombre Este Cuando los demonios Salen de un hombre Y como pasa eso Por recibir la palabra Por recibir Que cuando los demonios Salen de ese hombre De ese hombre Que 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 esos demonios Van buscando A donde morar Y no Más o menos Parrafando lo que dicen Las escrituras En otro tiempo Todos nosotros Vivimos entre ellos En las pasiones De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de la mente La voluntad de la carne Y no Ya sea adulterio Comiendo puerco Rasurándose La barba Sea lo que sea Alineándose Lo que sea Y por la naturaleza Naturaleza Éramos hijos de ira Dice Como los demás Pero Es rico En Mesiricordia A causa De un gran amor Que nos Con Que nos Amó Aún Aún Estando Nosotros Muertos En Delitos Nos Dio Vida Juntamente Con Yahuasai Mashiach Por gracia Seamos salvos Yes Y así es Let me Let me see real quick Seamos salvos Where did you finish that? Salakia 5 Can Nos Nos dio vida Juntamente Con Yahuasai Y lo que dicen en inglés Es una palabra que dice Que es quicken Que quiere decir Que nos hizo vivo Pero es lo mismo Que nos dio vida Nos dio vida Por Yahuasai Por recibir esta palabra Y ese es el punto De la lección Que Como dice el dicho Del mundo Los muertos al pozo Y los vivos al gozo Porque estamos viviendo En tiempos de gozar Viendo La destrucción De Babilonia Viendo que Saúl Me está cayendo Sabiendo que Yahuasai Yahuasai Está por regresar Debemos de estar De buen corazón ¿Sabes? 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 Yahuasai Eso fue edificante Le vamos a dar Toda honra Gloria Y alabanza Yahuasai 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 Doblenos A los apóstoles Y los ancianos De la gran piedra Al molino Y un saludo A todos los hermanos Sinceros Pujando Esta verdad Este Así es Si